Bueno, estoy en principio, por supuesto, movilizada, pero ya hoy un poco más tranquila. Sé que ayer se hizo el tema un montón, en un montón de lugares, y por suerte se aclaró, o se aclaró bastante. Salió la palabra de Juan, que era la palabra más importante de todas para mí, que fue la primera que yo fui a buscar cuando salió este rumor raro, además. ¿Y cuándo empezó, Chantal? Yo me enteré, te cuento, el martes, yo me enteré el martes, me enteré porque me mandaron una, por WhatsApp, un amigo, me dice, che, mirá lo que salió. Yo, qué raro, ahí me entero yo el martes. Cuando me entero, al toque, lo primero que hago es mandar un mensaje a Juan, le pongo, hola, Juan, ¿cómo andás? Soy Chantal, él inmediatamente me responde. Me dice, hola, Chantal, ¿cómo andás? Me dice, mirá, ante todo, te quiero decir, están saliendo rumores, circulando versiones, bueno, que nada que ver, te quiero decir que esto es un tema mío con la productora, que no tiene nada que ver con vos, ni siquiera compartimos nosotros un día al aire, o sea, que tampoco podría haber sido que sea un tema de espacio porque no llegamos a compartirlo. Nada, yo le mandé mensajes también, por supuesto, para tratar de entender. ¿Y le pediste que lo aclare? Y eso fue lo que pasó el martes. ¿Le pediste que salga a aclarar? Sí, sí, yo lo que le dije fue, bueno, esto pasó en el ámbito privado, entre él y yo, WhatsApp va, viene, pasó el martes, yo pensé que iba a quedar ahí, cuando vi que empezó a crecer un poco más, también le escribí el miércoles que estuvimos hablando y me dice, no, olvídate, me dice, para mí también es súper incómodo, yo ya oí una nota explicando que vos no tenías nada que ver, que esto es un tema mío con la productora directamente, que quedaste recontrapegada en algo que nada que ver. Y bueno, después ayer vi que salió esa nota, donde él, la verdad que por suerte lo aclara, lo aclaró también en primicia ya, bueno, dio algunos móviles donde lo aclaró también. Sí, pero cuando, aclaró cuando el tema ya subió mucho. Pero ¿cómo fue? Hay una duda que tengo, perdón, Chantal y Flor. Sí. ¿Él renuncia al programa o es desafectado del programa? ¿Sabés eso, Chantal? No, lo que yo me entero el martes a raíz de todo esto, cuando yo le escribo a él, que es donde yo me entero que a él lo desvincularon. Eso es lo que yo me entero el martes, que fue una decisión de la... Ahora entiendo que quizás entonces a lo mejor pensaron que al ingresar vos lo desvincularon porque vos ingresabas o porque... Tauro, yo hablé con Juan hoy. No con Chantal, con Chantal. Está enojado con la empresa, con la productora, porque dicen, me desvincularon de manera desprolija. Lo que dice Juan, hoy me habló, la verdad que él está con otro trabajo y demás, pero él me decía, la verdad que yo hace 15 años que laburo ahí y hubo alguna que otra desprolijida en la manera que se comportó la empresa. Yo te pregunto, este, viste que cuando muere Calabrese, él fue a cubrirlo a Canal 9. Sí. Esa especie de suplencia que hizo, ¿no precipitó su salida del programa? Es que seguramente, Flor, Chantal vos ayudame acá, porque ahora, bueno, Juan se queda en el programa. A ver, Chantal. Juan se queda en Canal 9 ahora. No, 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 Flor, ahí te... Ahí creo que esto es un tema de línea temporal. Cuando pasa lo de Cala, Juan ya no estaba en el programa, porque cuando yo estreno el 4 de abril, él ya no era parte del staff. Por eso te digo que yo no llegué a compartir con él nunca un programa. Sí compartí con Cimes, compartí con Brasil. Bueno, entonces más a tu favor, Chantal. Más a tu favor, porque hay algo, digo, que a mí me llegó también que tiene que ver con esto del pase a Canal 9, que él estaba negociando. Él cuando fue a curir a Calabrese, claramente, hay algo que sucedió y que no queda muy en claro. Lo voy a contar a vos, Chantal, y se lo voy a contar al público. Porque él estaba negociando su participación, digo, quedarse con el programa. Supuestamente los números les estaba yendo bien, y habría pedido una suma de dinero bastante importante, según trascendió ahí en el canal. Esta negociación se fue dilatando y, para sorpresa de todos, de la noche a la mañana, armaron un nuevo equipo. Pusieron a Pelufo, pusieron otro más, y ahora no quedó como titular. Creo que él participa del programa, pero es parte de otro equipo. Son diferentes días. Está Karina Gao también. Claro, tal cual. Hay diferentes cocineros. Pero yo sabía que él estaba negociando quedarse en el programa. Claro, pero a otro lugar. Claro, cambiaron las cosas. El tema es que a vos no te avisan, porque hay un nuevo cambio de temporada. Siento que acá hay un error de producción y vos estás en el medio, porque no hubo un avance, no hubo una presentación. Nadie dijo, viene Chantal Abad. Te meten a vos y te empiezan a hacer bullying en redes, porque es tremendo. Y lo mismo no le pasó a Sofía Pachano. Bueno, parecido. No, hubo varias. Yo pensaba también en la de Narda, la de Mena. Hubo como desprolígios. Y sí. Desprolijidades. A vos te afectó, Chantal, porque yo te veo que la verdad que sos una chica que siempre está alegre, y te veo con una cara como que estás pasándola mal con todo esto. Sí, a ver, a nadie le gusta quedar involucrado en este tipo de líos, en este tipo de escándalos. Sí, como que le sacaste el trabajo a una persona, ¿no? Claro, cuando se trata de la fuente de laburo de alguien, es muy difícil, porque yo lo digo de un lado y del otro. También es mi fuente de trabajo, es con lo que yo me sustento, es lo que hago hace un montón de años. Entonces, de repente, que quede, viste, quedar en medio de un rumor así, es feo. Si bien Juan salió a aclararlo, la productora salió a aclararlo, nada, ya de por sí es fea la situación. Y sí, lo que vos decís es cierto, Flor, que esto es una decisión preexistente. O sea, esto es de mucho antes que yo entre. Vos pensá que yo estoy hace un mes en el programa. Y esto, evidentemente, es algo que viene de antes, porque si no hubiésemos compartido por lo menos los primeros programas. Y yo desde el principio nunca tuve con él, es más, me crucé una sola vez con él en un pasillo, en el canal, en el camarín. ¿Y vos creés que te usaron de chivo expiatorio? Mira, no sé si fue consciente o inconscientemente, yo creo que sí, que quedé yo inevitablemente en el medio de esta situación de dos partes que no tienen que ver conmigo, no creo que haya sido adrede de parte de Juan, seguro que no, porque, bueno, claramente salió a desmentirlo. De la parte de la productora, la verdad que también me están súper respetando en este tiempo que yo pedí para entender, para ordenarme también yo y decir, bueno, a ver chicos, ya que pasó todo esto y ya nos excede a todos porque ya es público, ordenemos, reacomodemos. Y yo también necesito entender cómo es esto y cómo va a seguir para estar también yo trabajando tranquila y contenta y haciéndolo liviana, ¿viste? ¿Qué fue lo que más te afectó, Chantal? ¿Lees comentarios, solés leerlos, empezaste a leer a raíz de esto? ¿Alguien de tu familia te dijo? No sé. No, mi familia pobrecita está con una angustia tremenda porque, bueno, nosotros que estamos acá sabemos que a veces estas cosas pasan, pero imagínate mi abuela, pobre santa, que está, nada, está reangustiada, mi mamá que se vino también, mi papá que dicen, pero cómo vos, que sos tan trabajadora, que desde chiquita, que hiciste esto, que lo otro, que das envuelta. Entonces, sí, obviamente que cuando la gente que a vos te quiere se pone triste, a vos te da como bronca. Por otro lado, la verdad es que, sí, tal vez lo que más me afectó es cuando empezás a ver la escalada de agresión, ¿viste? De la gente, que se pone como, obviamente, con cosas que decís, pero pará, todos sabemos que podemos gustarle o no, digo, lo que vos haces le puede gustar a la gente o no, pero de ahí, a meterte con cosas personales, a ponerte agresivo, a empezar a ser violento, y lo digo tanto por mí como por Juan, porque también ayer hubo un montón de gente que me empezó a escribir a mí para decirme cosas horribles de él, digo, como que esa parte, digo, ¿viste? Me pasa a mí, como, bueno, también Fer, vos lo has tocado un montón de veces en tema, nosotros porque trasciende. Es injusto, es injusto, me parece, para una chica como vos, que viene trabajando hace mucho tiempo, que la verdad que con tu trabajo has demostrado tu capacidad a la hora de encargar cada uno de tus proyectos. El año pasado compartiste con nosotros acá en el canal y la gente no hace que hablar maravillas, no hace otra cosa que hablar maravillas de vos, y en todos los lugares, no solamente en Telefe y en diferentes lugares que has trabajado. Entonces, es injusto que te tengas que comer esta galletita cuando no es cierto, cuando no fue así. Pero imagino, porque, como te decía al principio, yo siempre te veo que sos una chica súper alegre, y ahora te veo como muy afligida por la situación, porque hay algo que está sucediendo que tiene que ver con esta violencia desmedida que se vive hoy en general, digo, no solamente en las redes sociales, yo creo que pasa en el mundo, en las sociedades, hay una cosa de violencia, que la gente necesita todo el tiempo. Descargar con el otro. ¿Viste? Como grieta constante, ¿no? Un malo en la película, siempre tiene que haber un malo en la historia. O estás de un lado o del otro, ¿no? Es exactamente como lo estabas diciendo, Flor, es así. Porque vos fijate que, aun habiendo Juan aclarado que yo no tengo nada que ver, aun habiendo salido la productora a decir, chicos, Chantal no tiene nada que ver, nos siguen poniendo como a él y a mí en pantalla. Pero no es la primera vez que pasa con este programa. Eso también me hace ruido. Evidentemente hay un mal manejo también de la producción, porque Guido decía, o decíamos de Sofía Pachano, Ximena Sanz, Narda Lépez, digo, uh, me da la impresión que siempre las salidas son, no sé si es prolijas es la palabra. No, ¿sabes qué? Creo que yo con los años, porque la verdad que primero lo que tiene que es una... ¿Cuántos años lleva? Quince. Quince años. Me parece que lo que tiene la productora en sí, como leitmotiv, es que el cocineros argentino es el programa. No importa quién es. Entonces, claro, los cocineros son como satélites que van pasando y no le quieren, tengo la sensación, lo hablo de la voz directa, que los que pasan, ¿entendés? Da la entidad a una persona particular. Claro, da la entidad, como que van pasando, tienen temporadas, van cambiando, pero no le dan, porque para mí todos son estrellas. Pero no cierran bien, porque no puede ser que todos se vayan mal. Pero ahí quería preguntarle al Chantal, a ver, para que nos cuente, ¿qué está pasando? Porque algunos me decían que los cocineros están teniendo tanta trascendencia que muchas marcas también se han metido en el medio, se ha vuelto un negocio muy importante y ha aparecido también el ego, digamos, mucho de los cocineros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, digamos, entre los cocineros en sí? Que no puedo resolver estas cosas, porque como recién decía Maite, hay un montón de casos que ya no hemos enterado de peleas y discusiones entre ustedes. Mirá, te escuché en medio cortado, se escucha... Hablaba por un lado de la importancia que asumió el programa, el tema de las marcas y demás, y también el ego de los cocineros que han tomado un papel preponderante, que tal vez a veces es un tanto complejo, tal vez, poder hilvanar o trabajar entre ustedes y demás. Ah, ok. Mirá, la verdad es que en ese sentido quiero tomarme, o sea, en este caso puntual, ¿no? Sí quiero tomarme como un momento para aclarar y agradecer a todo el equipo de compañeros que tengo con el que estoy trabajando, porque honestamente, digo, no tenían la obligación de hacerlo, no tenían por qué hacerlo, y todos me escribieron ayer y antes de ayer, no solo salieron a bancar el aire, a estar ahí, a decirme, la verdad, esto no es justo, no está bueno, estamos con vos, digo, del primero al último. Entonces ahí hay, nada, también habla como de una camaradería. Después, sí es cierto que nosotros laburamos todos, pero por suerte, por suerte, y toquemos madera, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo, es un rubro que ha crecido un montón, que se ha posicionado, que cada vez toma más preponderancia, y después, sí, hay un montón de laburos que van surgiendo, y hay marcas que hoy las tengo yo, mañana las tiene otro colega. Nos pasamos, digo, hay grupos de colegas y de cocineros que nos vamos pasando marcas, che, yo estuve con esta, pero terminé la campaña, te la paso a vos, eso existe. Después existirá el ego como en todos los rubros, en todos los órdenes de la vida. Pero digo, también destacar lo humano de mis compañeros, que honestamente, sin necesidad, porque como te digo, yo hace un mes que estoy ahí.